¿Están grabando? Están ciernicos Están ciernicos Más vale Dijeran por ahí Y si no pasa nada Pero si no pierden Estamos acomodando aquí los dulces que van a probar los niños Porque son dulces mexicanos Entre los niños que hay Está Paul David Y Jonathan No sé si Yo porque Voy a ser papá Ya no pasas de Ya no pasas a ser niño Y entonces Ahorita vamos a hacer El video de probar También el niño, vamos a probarlos Pero vamos a grabar Ahorita está grabando David Porque él es un buen Camarógrafo Como autógrafo Pero el que nos va a dar las explicaciones de todos estos dulces es Paul Porque Paul Porque Paul es un conocedor Especialista en dulces mexicanos No, por favor No, por que rato si quedó mal No, no, ya Ya hice un video usted No, pero no soy especialista Se me hizo bien gracioso No soy cantador Se me hizo bien gracioso Se me hizo bien gracioso Porque este Ahora sí Artistas Pónganse de este lado todos los niños junto con Paul Vale ¿Y que dentro hay uno? Sí Muchas gracias mi David Muchas gracias A ver Paul ¿Cómo vamos a hacer la dinámica Paul? No, pues que empiecen ¿Cuál es el dulce que ven Que nunca han probado? ¿Cuál es el que ustedes ven que nunca han probado? Agárrenlo Agárrenlo El que vean que nunca han probado primero alguien Muy bien Ok A ver Entonces Va a ganar Las obleas Todos tomen obleas Porque agarraron dos obleas Uno de verdad Ajá, es de esta Ahorita uno Vale O sea que vamos a empezar con las obleas Porque fue con la que ganó ¿Ganó? No Para eso va la explicación Así que ahora Ahora sí abranlo Y digan A que sabe Ajá Que lo voy a abrir yo bien En lo que lo abren Ese Bueno no Ya que lo pruebo Les voy a decir que Ajá Pero primero van a decirme Que sabe Mire que me la hace Y aquel no perdón Denle 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 Ajá Con calma ¿Cómo se les hace? Saboreando y vamos a empezar de aquí para allá eh David ¿A qué te sabe O Las preguntas cuáles serían Paul? Sí ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe? Primero ¿A qué te sabe este dulce? El caramelo ¿A caramelo? Bueno les van a hacer nada más dos preguntas ¿A qué te sabe este dulce Yodatín? A dulce de leche A dulce de leche A dulce de leche ¿A qué te sabe el dulce? Como A uva A uva A uva Vale No, no ¿A qué te sabe este dulce? Como leche condensada Leche condensada Leche condensada La segunda pregunta es ¿Ya habían probado un dulce parecido a este? David No No ¿Ya habías probado un dulce igual que este? No ¿Tú nano? Yo sí ¿Tú sí? Sí En las ruedas venden una que le decimos nosotros canoas, canoitas y las compran y este es el mismo color también Ok Pero son grandes, canoas le dicen las ruedas aquí Ah, yo sí Y la tercera pregunta ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ajá ¿Te gustó? No le conozcan porque aquí en El Salvador también se consume Y estas son las obleas ¿Quién es? Tradicional de México Que son como tablitas Pero no tienen sabor, nomás son para matar el hambre No Pero rellenas de lo que es el dulce de leche que es la cajeta Y esas son las obleas con cajeta Ajá Wow Ahora elijan el segundo dulce que Que a ustedes les llama la atención Que nunca han probado, que creen que nunca han probado Agarraba uno que nunca ha probado No se deja dominar 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 Por mayoría de votos Por mayoría de votos ¿Eh? Esto es un pico Creo que hay como aquelino más Bueno, por mayoría de votos, ajá Ganó las banderitas Así que todo el mundo agarra una banderita por favor Probablemente es el que va a abrir Nano Nano te va a dar Ok A ver si, abrala cada uno Puebala por favor ¿A qué sabe? Es el mío Es el mío Es el mío Ok A ver, pruébelos todos porque vamos a ir por partes Y anda raro el palabra Ok Pruébenlo con calma Relájense Y favoreenlo La primera pregunta, Babi ¿A qué te supo este dulce? A coco A coco ¿A qué te supo? A sandillo A coco A coco ¿Habían probado un dulce parecido a este aquí en El Salvador? Sí 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 ¿Habías probado un dulce parecido a este? ¿A este? Sí ¿A esta? ¿A esta? ¿A esta? ¿A esta? ¿A esta? ¿A la mano? ¿A esta? ¿A esta? ¿Ya has probado de este antes? En tu larga vida que tienes ¿Ya lo habías probado? ¿No? No ¿A este? No, no lo he probado No, esto no lo he probado Pero tiene un sabor muy rico a algo La tercera pregunta, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Te gustó? ¿Sí te gustó? ¿Te gustó? El coco ¿Te gustó? Muy rico Entonces, Babi, dígame, ¿qué es eso? Eso es parecido a lo que le llaman cocada Pero se llaman banderitas porque tienen la bandera de México O sea, los colores que son verde, blanco y rojo Y Pero es como la cocada tradicional de ¿Ustedes le dicen cocada? Cocada de coco No, que conserva de coco le decimos Ajá, conserva de coco Sí Aquí no puse, no me entiendo ¿Sí? ¿Pero son blancas o café, verdad? Ajá, no, café son ¿Y hay blancas también? Sí Ah, sí, es como esa ¿A tu mamá? ¿A ofrecer? Bueno, entonces Ah Escojan A ver Pero este sabe a sandía de verdad que me dio el niño Sí Sí ¡Jajaja! 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 ¡Vente, todavía falta! ¡Falta! ¡A ver, escogen otro dulce, pues! ¡Otro dulce! ¡Otro dulce! ¡Otro dulce! ¡Otro dulce! ¡Otro dulce! ¡Otro dulce! ¡No, no pican! ¡No, no pican! A ver, entonces, ¿cómo van? Igual es... A ver, mayoría de otros... Falta uno, escojo uno Vamos a decir con David Mazapanes 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 Vamos a ver si son tan buenos para abrir un mazapan, no se les tiene que deshacer ¡Jajaja! ¡Pruébelo! ¿Pruébelo! ¿Ya lo probaste? No, no, no le gustó ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¡Pruébelo! ¡A fresa! ¡A fresa! ¡A fresa! Ok Mira, Yonatita, sí pudo lograr, nina Sí ¿No lo he roto? Ahora sí, a ver, pruebelo ¡Nano! ¿Te puedo poner eso? ¡Nano! ¡Vaya! A ver, pruebelo ¡Bien! ¿Sí? La primera pregunta ¿Habían probado un dulce parecido aquí en El Salvador como el mazapan? ¿No? No, pero yo lo había probado Ok ¿Nano? Nunca ¿Al niño no le dieron a probar? No Sí, lo probó, pero no le gustó Ah, sí, no le gustó ¡Ya me hizo con otro! La segunda ¿Te gustó el mazapán? 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 Sí, muy rico ¿Te gustó el mazapán? No ¡Sí! ¿Y ese a qué sabe? A mango A mango, perfecto Paola Paola, diles qué es el mazapán El mazapán es un dulce que está compuesto por lo que es cacahuate y azúcar glas, o sea azúcar blanca, todo molido, presionado, a presión, a presión y ya en moldecitos ¿Qué sabe? Yo pensé que era maní ¿Es maní? Cacahuate Cacahuate es maní Sí, cacahuate es maní Y déjenme decirles que este es muy famoso en mazapán en todo México y este lo hacen ahí en Guadalajara, Jalisco Ahí es donde fuimos a Guadalajara, donde es el equipo número uno de México Ah, de la América Los helados que venían en una cosa como de hierro, los helados Ah, las, no, sí, 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 las Las de Guadalajara Pirulino creo, ¿verdad? Le dicen helados Fueron a eso, ahí, con Ale Sí Bueno, no, el helado no lo probó O sea, helado no lo probó ni tampoco le íbamos a probar el gurulubo El que te haya gustado el color rosita en el centro y no lo encontramos, estaba cerrado Ahora sí escogen otro dulce Ok, es de Lucas Las paletas Las paletas que el viejo Las paletas que probó Ahí está otro Ok, abran sus paletas Estos ¿Verdad? Sí, mazapán ¿Cómo se llama ahí dice? Qué rico el mazapán ¿Cómo se llama? Ah, el mazapán Sí, el mazapán es muy rico Súper rico Sí Y entonces se llaman pollitos los que están con las paletas A ver, aquí Los canutos Se llaman ¿Cuál? Ah, canutos, sí Los canutos Estos Son esos A ver, pruébala primero con calma Ustedes le llaman aquí bombón ¿Vosotros le llamamos paleta? No, igual El que aquí Si viene en palito Pero viene como aplastadito es paleta Y si viene redondo es bombón Ah, el bombón El bombón de su papá en México Claro Ok, ¿les gustó? ¿Te gustó la paleta? ¿Te gustó la paleta? ¿Te gustó la paleta? ¿Te gustó? ¿Eso se llama qué? ¿Pollitos asados? Pollo asado Pollo asado Ah, ganó Lucas 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 A ver, Lucas Porque si tarda uno en abrir un Lucas Si tarda uno Sí, sí tira Oigan, pero que rico está este Sí Después de tanto chupar queda un sabor bien rico Sí No, el se pica No lo probemos Entonces, el Lucas sí van a tardar en destaparlo porque El que lo destape más rápido Se gana Un dólar Dos dólares Un carro último modelo El que lo destape más rápido es dos dólares Una camioneta gris Ay, Dios Ay, Dios Cuidado Eso, Nano Ahí está el primero Oigan, ¿qué es? Como un amigo, ah No, no se vuelve No, no ¿No? Este es un chile Como que estábamos hablando de Dios Y ¡Ah! Ayúdenle a Jonathan No, 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 no Ayúdenle a Jonathan No, 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 no Ayúdenle a Jonathan Es que por los braques Ah, ¿sí eres obedece? Tomáte Salud 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 Ah, sí, de arriba se va Sí, es más fácil de arriba Y yo a poquito de arriba Muy bien Ya está bien Entonces prueben por favor su dulce Ajá ¿Y cómo lo pruebo? ¿Así? Se ha chifado la paleta y ya le he hecho el pulvito Ajá Este que no lo voy a probar niña porque es muy difícil Sí, también es parecido Pruebenlo con calma, saboreenlo No, 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 no No metí el ananito Está rico este Ahí va la primera pregunta, eh ¿Qué sabe? David, ¿habías probado un dulce parecido a este aquí en El Salvador? Pero de humo rojo Todo rojo Ah, el look rosado Ah ¿No ya habías probado esto? No Nunca, mi vida Jamás La segunda pregunta ¿Te gustó? Sí ¿Te gustó? Sí ¿Te gustó? No me gustó Muy bien Muy bien, debe probar a los demás Y así aunque es el chilito ¿El pulvillo no te gustó? ¿Ah? El pulvillo Ni el sabor A mí me gusta el chile Ajá Pero ni aún así no me gustó Es de sandía, ¿no? Pepino ¿A qué sabe? Pepino picado ¿A pepino? No Es que entre picante y dulce Es que yo le jale todo al pulvillo ¿A qué te sabe ya? Sí, con pepino Pero sabe como tipo sandía Está rico Es que yo le jale todo por aquí ¿Está chiloso? ¿Está chiloso? ¿Está chiloso? ¿Está chiloso? Ya, guardalo Ya, guardalo Mañana es la ventaja Que se puede tapar Todavía nos faltan uno Veo que nos faltan dos dulces Tres dulces realmente Tres dulces Tres dulces A ver, vamos a abrir ¿Qué abrimos? Esta, esta, esta Esta Ya se puede probar Ajá Esta sí puede Puebalo ya Ahí hay otra No, ahí debería estar la otra Sí, aquí no, no está, ¿verdad? Ahí está Que suponía Mira, David está probando a los dos ¿De qué ven aquí? ¿Sí? ¿Sí? De leche de cabra De burra, ¿verdad? Dicen Ajá Leche de cabra Ajá ¿Ya habías probado una paleta de esas aquí en El Salvador? Pero Como de De una barra Ajá No, claro ¿No? ¿No? De la piñata Ahí va a la segunda pregunta Porque le quiero llegar a la pregunta con el ¿Te gustó el sabor de esta paleta? ¿Sí? ¿Te gustó el sabor de esta paleta? ¿Sí te gustó? Y, Paul, ¿de qué está hecho? De También De dulce de leche Es igual a la cajeta Nosotros le llamamos cajeta ya Ajá Este De como lo que es la oblea De lo que estaba rellendo la oblea Pero con otra consistencia más Más rura, pues Ajá Pero es exactamente lo mismo Pero está rica Sí Incluso aquí venden Yo en la escuela las compraba Sí, paletas de leche Le decimos Sí, Jancy ¿Usted ha probado esas paletas? Ajá Yo las vi ya aquí Ya las vi ya aquí en la tienda Ajá Tienen otro nombre Pero son las mismas paletas Sí ¿Qué sigue? Esas paletas Ábranlas Ay, es que faltan Faltan Ah, faltan las paletas esas Estas pican Estas pican Sí, pican ¿Ya probaron celotitos? No Es que Tiene que se las laven Ajá ¿Lavar? Sí, lavar Sí, bueno Un rojo Un rojo Un rojo Un rojo Un rojo Un rojo Ey, muelitas Están trabajando Mil Ay, no, no No puedo Vienen bien selladas Ya les voy a colmillo No, no No, yo me quedo Aquí, Jolot ¿Lavichito? Yo no lo voy a probar ¿Qué? ¿Pero ustedes? Papá Es que no Mira, todos me han tirado Los dos para acá Empieza a probar Jolot Por favor Jolot ¿Dónde está? Ahora esto se quiere ¿Este es otro? ¿Diferente? Sí, en otro ¿Tú deseas de? Jolot ¿Pero un verdade? Sí, elote Dice Jolot creative A ver, desprueba esto ¡ barreja! David Va, que no llega el dulce Solo y el polvo Me la voy a secar la boca ¿La vamos a probar en la otra paleta? Ya sí la probé Está rica, está como ácida y picosa ¿Habías probado una paleta parecida a esta aquí en El Salvador? ¡Sí! Me admiras ¿Yonatan? Aquí no, pero México sí ¿Usted? Cuando trae un set de México Es que Don Héctor, aquí en El Salvador Yo he comprado todo tipo de dulce Y no veo como paletas que tengan polvo Así, mucho picante Sí hay Pero el polvo de aquí es dulce Es dulce, no nada de picante ni nada Es dulce Es los bombón Es un bombón Que venían que valían una cora Un bombón adentro y adentro con dulce Y así estaba adentro Y uno lo regaba Y salía ya de cheno Está acabado David, ¿te gustó esta paleta? ¿Cómo que se llaman el polvito que ven? ¿Te gustó? Ni probé lo dulce Ni probé lo dulce Ajá, tajín es verdad Tajín Es algo parecido al tajín Pero no, pues no, no es tajín A ver, te voy a probar Está rico Sí, honestamente sí son ricas las paletas Las dulces con lo que mezclan de lo salado Con el chilito y todo Es como chamoy pero el polvo Porque incluso ese polvito lo pueden echar en la fruta Y sale muy rico Lo que sí llama la atención Que tienen razón lo que dicen ellos Que en México hacen mucho dulce enchilado Entonces, ¿qué nos faltaría? Nada más la paleta de elote, ¿verdad? Abran esa paleta Nada más para que la prueben Ahí dos El pelón ¡Oh! El pelón también ¡Ah! Igual está el pelón, pero rico Es que los veo bien atareados Los dulces Y yo como que no queriendo Los estoy presionando Ya están enchilados ¿Qué tal ese? Es el elote Mejor Peor Más o menos Es que mira Mira Gabi ya le agarró la onda Mira Dulce En chilo Y ya enchilados a medias ¿Ya viste? ¿Te gustó la paleta del elote? No No Es el sabor Sí Sí, riquísimo ¿Bien? ¿Esta es de sandía? Sí, es de sandía Ajá También Ricardo Me encanta esta de sandía y de mango Ahí traemos más Nada más que nos damos a la mochila negra Para dejar aquí algunas Allá está En la casa Sí Entonces, ¿qué falta? El pelón pelo rico Yo pienso que todo el mundo ya lo conoce ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Que aquí sí se ve mucho el pelón pelo rico? Eh Pero se llama diferente Ah, ¿de verdad? Ah, yo he visto en la gasolinera A ver, pruébalo un poquito Ah, sí, el mazapán El mazapán y las banderitas Ajá, exacto Y las de sandía Muy bien Entonces, nada más quiero que prueben Y ahora sí, nada más este pelón pelo rico Para hacerle la última pregunta Y a ver si van a poder contestar Ajá ¿Y cómo se abre? Agua Agua Ah, sí Así Bueno, sale La inyección del tétono Ay De esta, marido Dulce Dulce Con poquito chile ¿Qué? 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 Guárrala Dame Sí, te gustó Está bueno porque está dulce Tiene tajín Con tamarindo Está rico Ya probaste David Sí, había cuatro No había cuatro Sí, tenía cuatro No sé, estaban en la bolsa Ya ve un poquito Jonathan Para que lo pruebe David Ya nada más Porque quiero hacerle La última, última pregunta Y claro que va a estar difícil Que me la contesten Pero A los bichos les encanta ¿Esto? Sí O el del canal Me acuerdo cuando andaba Ok ¿Qué tal? La pregunta Bueno La primera pregunta ¿Te gustó el pelón Pelorrico? Sí ¿Ya lo habías probado Aquí en El Salvador? Sí ¿Ya lo habías probado? Sí Está rico No, no lo habías probado ¿No lo habías probado? No ¿El pelón Pelorrico No lo habías probado? Nunca Porque voy a México Todo dulce No lo habías probado tampoco Bueno La pregunta El redondito Este Mazapán ¿Cuál es el de yo probado? La pregunta De todos los dulces Que probaron ¿Cuál fue el que más les gustó? Si es que se acuerdan Pues de las marcas O de lo que más o menos Probaron ¿Qué fue lo que más te gustó Te voy a empezar contigo? Este Mazapán Con la banderita Este De mal Este Este El pollito asado El pollito asado El pollito asado Ajá El pollito asado Jonathan El mazapán El mazapán Bien Yo con esta De leche De leche Delicioso También el mazapán Y la banderita El mazapán Y la banderita Estos a mí me gustan Pero estos Fueron los que te Fueron los favoritos Sí Bueno Muchas gracias Pues fue un placer Que hayan probado Dulces mexicanos De verdad Que nos llena De alegría Saber que les gustan Súper rico Que les gustó Pues la mezcla Del dulce Con el chile Y el ácido El limón Y todo lo que le ponen Pues muchas gracias Muchito Gracias a ustedes Gracias Pues vamos a despedir Gracias a usted Por compartir con nosotros Estos dulces Una Nueva experiencia Única Sí Alex Aunque le vayas A la América Siempre El mejor equipo Bueno Estamos viendo Gracias Gracias Alex Gracias 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 Paúl Gracias De nada Despídete el video Blanquita por favor Hola Pues sigan Viéndonos Compartan Suscríbanse Y den su Like Ya está Pues ya lo que dijo Blanquita Bye bye Chau